Empezamos a grabar. El tema es la fisiopatología de los mecanismos cardiovasculares, manifestaciones hemodinámicas y vasculares. Con ustedes, Alexis. Bueno, pues un edema es el aumento del volumen del líquido intersticial, que es la porción extravascular del compartimiento extracelular. Pues el edema es el exceso de líquido en algún órgano o algún tejido del cuerpo. La siguiente muestra. Su fisiopatología es la entrada o salida de los líquidos del vaso al intersticio. Está gobernada por la ley de Starling, que relaciona por un lado la presión hidrostática capilar y la presión oncótica de las proteínas intersticiales, y por el otro lado la presión tisular del intersticio y la presión oncótica de las proteínas intercapilares, las cuales, con la carga eléctrica de los iones circulantes en la sangre, tienden a retener el líquido en el espacio intravascular. La ley de Starling está formada por el hecho de que la presión glomerular es el resultado de la presión hidrostática y de la presión oncótica. Y la presión tisular es la valoración de la oxigenación cerebral. Y la presión oncótica, la presión oncótica, esa es debida a las proteínas que se encuentran en la sangre. Sí, maestra. Sí, es correcto. Al momento de nosotros mantener ciertas proteínas, estas van a ayudar para transportar tanto cargas eléctricas como algunas sustancias, como viene siendo la glucosa, dentro y fuera de la célula. La siguiente, por favor. Maestra, una pregunta. Ande. La presión oncótica, bueno, las proteínas que se encuentran ahí solamente están en el plasma y en el líquido intersticial, ¿cierto? Sí. Ok, gracias. Seguimos. La hiperemia es un fenómeno activo que consiste en el aumento en el flujo sanguíneo de los tejidos como resultado de la dilatación arteriolar. Pues esta es debido al aumento de la irrigación de los órganos o de los tejidos. La hiperemia es un fenómeno pasivo, conocido también como hiperemia pasiva. Resulta de la acumulación de la sangre en los capilares debido a un flujo lento en el lecho venoso. Fisiopatología de hiperemia y congestión. Ambos términos indican el aumento del volumen de sangre en un tejido concreto. Hiperemia es el proceso activo consecuencia de un aumento a flujo en los tejidos por dilatación arteriolar. Congestión, en cambio, es un proceso pasivo consecuencia de un flujo de salida alterando un tejido. En el primer dibujito, en el que dice normal, es donde está, es un mismo tejido que está por una arteria y una vena y se encuentra de igual manera pues la vena y la arteria. Se encuentra pues los mismos, ay no sé cómo decirle, pero. El flujo es normal, la comunicación en el capilar del sangre arterial y sangre venosa es, está, está normal, está compartida de igual, de igual manera. De igual manera. Y acá en el segundo que dice hiperemia, es mayor la cantidad de, de sangre por, por la arteria y menor en la, en la vena. Y en el tercero, pues congestión es mayor de la vena y menor en la, en la arteria. A ver, pregunta que no sea para Jania ni para Osmara. ¿Qué pasa si yo al momento de aplicar un medicamento intramuscular, primero le doy una nalgada al paciente? ¿Qué ocasiono, hiperemia o congestión? Hiperemia. ¿Quién dijo? Yo, creo que sí. ¿Por qué, Dana? Pues porque aquí dice que hay un aumento del flujo en los tejidos y cuando pasa eso supongo que, pues hay más flujo para, en la zona donde tú diste el golpe, creo, no sé. Ok, estoy de acuerdo. Entonces, al momento de nosotros tener una lesión, lo primero que se va a producir es una hiperemia. Aumenta el flujo de sangre. Entonces, en una, en un golpe, en una nalgada, en, en un vasito que se rompe a nivel de lo que viene siendo el globo ocular, como veíamos la imagen, nosotros vamos a tener un problema que se llama hiperemia. Ese, ese fenómeno activo de vasos sanguíneos que llega y se estanca en el ojo, cuando logra ser un espacio que en la parte de arriba hay aire y en la parte de abajo hay lo que es la sangre, se llama un espacio hidroaéreo. O sea, yo tengo de este aire y tengo en la parte aquí un nivel, un nivel hidroaéreo. Entonces, en este espacio donde tengo todo el flujo de sangre y se hace totalmente rojo a esto, se llamaría congestión. Ya no sería la hiperemia. Ok. Si yo hago actividad física porque viene un perro y me muerde y me va a morder y yo tengo que correr y el flujo de sangre va y se estanca en los pulmones, ¿yo voy a tener a nivel pulmonar una hiperemia o una congestión? ¿Qué voy a tener? ¿Una congestión? ¿Por qué? Según yo, es una hiperemia, ¿no? Es una hiperemia. Voy a tener una congestión porque las únicas arterias que llevan sangre venosa a los pulmones son las arterias pulmonares. Cuando yo tengo una congestión, el flujo de sangre es venosa. Entonces, mi corazón bombea sangre a mis pulmones y lo satura, por eso tengo una congestión pulmonar. El flujo de sangre es sangre venosa que está llegando de mis arterias pulmonares hacia mis pulmones y es sangre venosa, no lleva sangre arterial. ¿Sale? ¿Sale? ¿Sí, sí, sí me entienden? Sí. Las únicas venas que llevan sangre arterial son las venas pulmonares. Entonces, cuando yo tengo un esfuerzo y ese esfuerzo me genera tos y yo no puedo respirar y ese flujo de sangre que llegó de mi corazón a los pulmones es sangre venosa. ¿Ok? Solo en los pulmones. Solo en los pulmones. Toda la demás sangre que lleva las arterias es sangre con oxígeno, ¿sí? Y por eso tiene ese color rojo. La sangre que es venosa es de color más oscuro, no tiene oxígeno, tiene CO2. Y en este caso, en todas las demás partes del cuerpo, excepto en las venas pulmonares. Ok, continuamos, Alexis. ¿Qué es neoplástica? Neoplástica, neoplástica. Sí. Ahí está, sí me falta. Una formación anormal. Así es, normalmente se asocia con cáncer. Cuando decimos una neoplasia es una nueva formación de células que no están diferenciadas y se asocian a cáncer. Ok, si yo agarro una jeringa y atravieso la arteria o la vena, ocasiona un traumatismo. Eso, al momento de obtener sangre, ¿es una hemorragia? Sí. Sí, ok. Entonces nosotros estamos lesionando las arterias o las venas en nuestros pacientes cuando aplicamos medicamentos intravenosos o ponemos una solución. Por eso, cuando esto lo hacemos a nivel domiciliado, debemos de tener muchísima precaución porque hay pacientes que pueden tener problemas en la coagulación. Entonces, las vías parenterales son exclusivos del uso hospitalario. ¿Continuamos, Alexis? Cuando el sangrado es importante implica una pérdida del volumen de sangre que se aproxima al 70%, suele ocurrir un choque hipovolémico, la gravedad de una hemorragia depende de la velocidad con la que se pierde la sangre, el volumen del sangrado perdido y la edad de la persona. El choque hipovolémico o también se le conoce como shock hemorrágico. Es un síndrome complejo que se desarrolla cuando el volumen sanguíneo circulante baja, baja muy lento que el corazón se vuelve, o sea, el corazón no alcanza a bombear sangre a las demás partes del cuerpo. Muy bien. ¿Por qué es importante? Aquí dice la edad de la persona. ¿Será lo mismo si yo tengo 40 años o si es un bebé de 4 años que perdamos ambos un litro de sangre? No. Es que yo, mire, que en las personas adultas están más rígidas las arterias, ¿no? Y es más lento el sangrado que en una persona joven. Así es. Los que tienen la oportunidad de tener bebés en casa o niños menores de 4 años, tomen la frecuencia cardíaca para que vean qué bonito late su corazón. Si tienen un oxímetro de pulso, como no queriendo la cosa, pónganse a jugar con él, pónganselo ustedes, ¿sí? En el dedo donde, si le van a poner matrimonio o la argolla, ahí pónganselo en ese dedo. Y al paciente pediátrico también. Y es asombroso la frecuencia cardíaca y lo hermoso que fluye la sangre en esos pacientes, porque así como lo comenta su compañero Alexis, no hay absolutamente nada que limite el paso de la sangre, porque no hay rigidez en las arterias, ni hay la presencia de colesterol. Y pues el corazón late de una forma, se podría decir, rítmica. Quizá nosotros pudiéramos tener una frecuencia cardíaca normal, pero tenemos en ocasiones pausas de nuestro corazón muy breves. Se pueden ver reflejadas en la ausencia de una pulsación quizá en un minuto. Entonces, pero el paciente pediátrico, el corazón de ellos es, híjole, es una maravilla que vale la pena nosotros revisar. De nuevo el corazón. Sí, sí. Y la frecuencia cardíaca del neonato son 120 a 140 latidos por minuto. Entonces, en ese en ese lapso de un de recién nacido a cuatro años, el corazón se va adaptando a los diferentes cambios que estamos teniendo. Y por eso la importancia de nosotros dejar de tener miedo de tomar recibos vitales al paciente pediátrico. Ok, continuamos Alexis. La hemorragia interna. La hemorragia interna es la ruptura de un vaso sanguíneo en el interior del cuerpo. La hemorragia externa, pues, es la hemorragia producida por la ruptura de un vaso sanguíneo a través de la piel. Y hemorragia externa, pues, esta es cuando sale sangre por la nariz, boca, por la orina, por el recto y así, pues, por orificios. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay de decir melena a decir rectorragia si ambos son hemorragias que van a salir a través del ano? Ay, no sé, la verdad. ¿Alguien? Pues, la melena es cuando hay esas oscuras yaquilatradas, pero ahí la sangre puede ser visible o no visible. Cuando tenemos nosotros una sangre fresca, que la obtenemos a través del ano, el origen de esa hemorragia es sangrado a tubo digestivo bajo. Estamos hablando de que prácticamente sería colon, ¿sí? Y, por lo tanto, eso va a hacer que nuestro paciente, la pérdida de esa hemorragia, la pérdida de esa sangre pueda conllevar a, incluso en ocasiones se tiene que, se tiene que contener la hemorragia, ¿no? Pudiera ser, como decíamos ahorita, un traumatismo, un tumor o algo que está ocasionando que el paciente sangre a través del ano. O la presencia de extravasaciones, como el caso de las hemorroides. Pero cuando tenemos una sangre que es, las heces se presentan de color oscuro, eso es una hemorragia del tubo digestivo alto. ¿Qué significa? Que fue de intestino delgado o del estómago o del esófago que el paciente se la absorbe, ¿sí? Y, por lo tanto, al momento de defecarla ya es sangre que está, en este caso, digerida. Ya pasó por el sistema digestivo. Cuando nosotros podemos identificar eso, pues la forma del manejo que va a tener el paciente hablando del diagnóstico, pues es diferente. De igual manera, por ejemplo, si nosotros vomitamos sangre y esa sangre es de origen digestivo, es muy diferente si el paciente cuando tose, perdón, es pectora. Por eso, la importancia de saber nosotros, la hemorragia, localizar en qué parte de nuestro cuerpo es. Por eso, aquí viene el concepto de hemorragia exteriorizada. Muy diferente en el caso de una hemorragia interna. Si me sale sangre por el oído, me sale sangre por la nariz, pero esto va acompañado de un líquido claro, transparente, en el hemorragia, ¿de qué parte pensaría yo? Cuando sale el líquido transparente por la nariz o a través de los oídos, este es el líquido que soporta, a través de las meninges, el líquido cefalorraquidio. Y, obviamente, el paciente está en una situación muy grave. No es lo mismo que le sangre la nariz, porque está haciendo algún esfuerzo, y esta la puedo contener simplemente agachando mi cabeza y presionando la nariz. Esto es grave, esto lo tengo que llevar al paciente a un hospital. Aquí no, aquí el paciente yo puedo contener la hemorragia en cinco minutos y le va muy bien. En el caso de donde sale el líquido cefalorraquidio, ¿nosotros no podemos intervenir o sí podemos intervenir al igual que la epistaxis? Tenemos que derivarlo en un hospital. Ahí no hay mucho que hacer al paciente. Pues, solamente si le pusiéramos algún tapón en la nariz, pero el problema es que va a aumentar la presión intracraniana, entonces hay que llevarlo a un hospital nada más. Continuamos, Alexis. La hipoxia es un estado de deficiencia de oxígeno en la sangre y en las células y tejidos del organismo. Con compromiso de la función de los mismos, esta deficiencia de oxígeno es debida a muchas causas, como el tabaquismo, la inhalación de gases o la exposición a grandes alturas. Los síntomas son la cianosis, dificultad para respirar, taquicardia y inconsistencia. Es inconsciencia. Es inconsciencia. Inconsciencia. Bien. Bien. Ok. ¿Y a esto cómo se le llama? La dificultad para respirar. Disnea. Disnea, maestro. Ok. Ok. Continuamos, Alexis. Oxigenación inadecuada de la sangre en los pulmones por causas extrínsecas. Enfermedades pulmonares. Transporte inadecuado de oxígeno a los tejidos por la sangre. Capacidad inadecuada de los tejidos de utilizar el oxígeno. Las causas, la causa clásica de imposibilidad de la utilización del oxígeno por los tejidos es la intoxicación por cianuro, en la que el cianuro bloquea la acción de la enzima citromo oxidosa hasta tal punto que los tejidos simplemente no pueden utilizar el oxígeno, aun cuando se disponga de mucho. Por el lado, ah, hipercapnia. Ah, pues esto es el exceso de dióxido de carbono en los líquidos corporales. El aumento de concentración de dióxido de carbono en la sangre arterial provoca la elevación de concentración de hidrógeno, de hidrogeniones, lo cual causa oxidosis y sus consecuencias. Se asocia con la hipoxia cuando la hipoxia está producida por interventilación o deficiencias circulatorias. El aumento de concentración de dióxido de carbono en la sangre arterial provoca una elevación en la concentración de hidrogeniones, lo cual causa acidosis y sus consecuencias. Ah, pues la trombosis es la formación de un coágulo de sangre en el interior de un vaso sanguíneo o en el corazón. Ah, pues su fisiopatología es la trombosis obstruye el flujo de la sangre y provoca que los tejidos y las células sufran isquemia. El trombo se forma por una malla que tiene fibrina y plaquetas y se engloba en otros elementos de la sangre. Las complicaciones de la trombosis se originan también por la embolización. Un émbolo venoso puede viajar por la circulación venosa de calibre cada vez mayor cuando se acerca el corazón. Pasa por las cavidades cardíacas derechas a una de las arterias pulmonares y se aloja el pulmón. Pregunta Alexis, ¿qué diferencia hay de un trombo a un émbolo? Un trombo a un émbolo. Yo, maestra. A ver, Dulce. Pues el trombo está adherido a la pared del vaso y el émbolo tiene movimientos en él. Se puede mover. Ok, cuando decimos émbolo, este puede ser un trombo porque está compuesto de sangre, pero también puede ser aire, grasa, bacterias, células tumorales, que como lo comenta su compañera, está viajando dentro del torrente sanguíneo y se va a ir a ocluir, en este caso, un vaso. Y a partir de ahí nos va a empezar a dar signos y síntomas. Entonces, cuando decimos un trombo, sí, estamos solamente hablando del émbolo de sangre. Entonces, el tratamiento para ese paciente son anticoagulantes. Pero cuando decimos un émbolo de grasa, pues al paciente, aunque le demos anticoagulantes, no va a servir de mucho. ¿Sale? Continuamos, Alexis. Ya casi nos falta poquito para terminar. Aquí está la fisiopatología de los émbolos. Si este es causado por sangre, el 90% de los casos está causado por sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ocluir principalmente la aorta. Vamos a tener nosotros, a nivel del corazón, afectación en las válvulas cardíacas porque el flujo de sangre del corazón hacia afuera no va a poder pasar. Y por lo tanto, si esto, a nivel de las arterias coronarias, no reciben flujo de sangre, se va a coagular y nos puede ocasionar problemas de infartos al corazón o endocartitis o extravasaciones. Es un aumento del flujo sanguíneo, en este caso, en la aorta, que puede ocasionar que se rompa y se produzca una neurispa. ¿Ok? Continuamos, Alexis. Hipertensión. En este término se utiliza para describir la presión arterial alta. Las lecturas de la presión arterial generalmente se dan como los números. El número superior se denomina la presión arterial sistólica, que es, pues, la ALDA, y el número inferior se llama presión arterial diastólica. En la fisiopatología es, en poblaciones no seleccionadas, cerca del 95% de los pacientes hipertensos son esenciales o idiopáticos y no se reconoce en ellos una causa evidente de la elevación de la presión arterial. Aumento de la resistencia periférica, defecto renal de la excesión de sodio y defecto de transporte de sodio a través de las membranas celulares. Van a tener de tarea extra que le tome la presión ustedes a la persona más adulta de su casa. Si la persona más adulta es su mamá, pues a su mamá. Si la persona más adulta es su papá o su abuelo, a uno, a un miembro de su familia le van a tomar ustedes la presión arterial y me la van a mandar, la van a subir a este video en la parte de abajo. Profe, en mi familia la tensión arterial más alta que encontré es tal, ¿sale? Por favor, para que ustedes detecten, porque el 95% de los pacientes hipertensos no lo saben. Yo desafortunadamente tengo algunos alumnos que son hipertensos y se detectaron cuando tuvieron alguna lesión. Y cuando hablamos de alguna lesión estamos hablando de isquemias e infartos en personas menores de 30 años, ya sea por estrés, ya sea por obesidad o por algún factor de riesgo, y ellos desconocían que sus cifras tensionales estaban elevadas. Alexis, voy a continuar yo porque nos falta un minuto para terminar este video. Sí, está bien. Y voy a hacer un segundo bloque donde vamos a responder dudas. Entonces, para terminar con esto, cuando nosotros hablamos de isquema y infarto, estamos hablando que primero se produce una disminución del flujo de sangre y si esto se mantiene por una cantidad de tiempo superior a 5 minutos, el aporte de flujo arterial o venoso en ese tejido ya no existe y por lo tanto vamos a tener necrosis. Ojo con esto porque ahorita les voy a preguntar con respecto a estos conceptos. Cuando tenemos nosotros una lesión en una arteria principalmente por algún problema de un émbolo, ya sea por colesterol o por trombo, esto va a ocasionar que se produzca una necrosis tisular y el tejido se haga duro y fibroso. Y pues tenemos los diferentes tipos de shock, que estos están caracterizados, todos los tipos de shock, por una hipoperfusión que va a producir disfunción y muerte celular. Y los signos y síntomas que vamos a tener en todos ellos son trastornos en el estado mental, la pérdida del estado de conciencia, taquicardia, hipotensión y la oliguria. Aquí hay una tabla con respecto a los diferentes tipos de shock. Y si ustedes observan, solamente el shock séptico hiperdinámico es el que tiene un aumento en el gasto cardíaco. Todos los demás, el gasto cardíaco está disminuido. La presión menosa central, si ustedes observan, aquí nosotros en el cardíaco. Ok, entonces vamos a continuar con el segmento de preguntas y respuestas, de dudas con referente a la fisiopatología y los mecanismos cardiovasculares. La primer pregunta. ¿Alguien sabe? ¿Les ha tocado ver esto? Sí. ¿Y cómo se le llama este signo clínico? Es el edema. Sí, es el edema. Pero cuando tenemos esto de que se marca aquí en la piel. ¿Alguien sabe? Estos pies son de una mujer embarazada. Les voy a compartir ahorita un ratito más el video y me van a poner ahí en los comentarios cómo se llama este signo. Cuando yo valoro el edema y se quedan marcados, en este caso el sitio donde yo hago una digitopresión, ¿cómo se llama? Se llama anasarca, ¿no? ¿Es la anasarca? No. La anasarca es el edema generalizado. Yo les puedo decir cómo se llama, pero si yo les digo se les va a olvidar. Yo lo que necesito es que cualquier mujer embarazada, que ustedes vean esto, es obligatorio medir su tensión arterial. Hay una patología que se llama preclamcia. Y hay una complicación de la preclamcia que se llama eclamcia. Nosotros podemos perder pacientes por no hacer nuestro trabajo, que es la toma de signos vitales. ¿Cuántos son los signos vitales normales en la mujer embarazada? ¿Hasta cuánto? Maestra. Yo digo que es de 160 entre 80, yo creo, de una paciente embarazada. ¿Quién más? Respecto a la primera pregunta, ¿no es fovea? No, la fovea es en mi ojo alguna alteración que va a pasar por ahí, no es fovea. ¿Ok? La tensión arterial de la mujer embarazada es máximo 120 sobre 80. Si yo tengo 130 sobre 90, es hipertensión de la mujer embarazada y ya hay riesgo. El flujo de sangre está aumentado hacia la placenta. Y si yo tengo hipertensión durante el embarazo, ese 130 sobre 90 o 130 sobre 85, hace que el flujo de la placenta sea mayor. La placenta está en el útero y la placenta está adherida a él. Entonces, si aumenta el flujo, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si yo tengo tierra en las llantas de mi camioneta y aumento el flujo, la despego a la tierra. Pues en este caso despego a la placenta. Y yo voy a tener un desprendimiento placental y por lo tanto el feto no va a tener de dónde oxigenarse y que pase el flujo de sangre a través del cordón umbilical. Entonces, mujer embarazada con edema en los pies que se logre marcar. Imaginemos que este es el pie y se marca aquí. Así está gordito. Y luego el edema sigue un poquito más. Y yo tengo hasta la mitad de la pierna o que llega a la rodilla de aquí para acá, está edematizado. Pero aparte lo aplasto y eso se queda marcado. Quizá a medio minuto, pero se queda marcado o más. Presión arterial alta. Hago un examen general de orina y encuentro que está perdiendo proteínas por la orina. Pero la paciente no siente nada. Nomás tiene las piernas hinchadas y en su familia siempre le ha dicho, ay, ya se te hincharon las piernas, entonces ya casi vas a parir. Ojo, entre más pronto se presente el aumento de la presión arterial y nosotros no la tomamos, estamos perdiendo tiempo, que va a ser de vital importancia para la mamá. Porque si eso continúa, puede convulsionar. Y el que está dentro también puede fallecer. Entonces, el binomio es de vital importancia. Y cuando nosotros estamos hablando de edema, estamos hablando, como lo decía su compañero Alexis ahorita, hay una presión que trata de igualar las condiciones, tanto en el espacio intracelular como en el espacio extracelular. Y para eso sí existen las proteínas transportadoras, las cuales están cargadas de iones. Y esos iones hacen que nosotros tengamos una alteración en la presión oncótica y la presión hidrostática. Y eso se llama ley de Stalin. Ok, esa es una de las cosas que es pregunta y quiero que ustedes me lo digan y lo investiguen. ¿Les quedó claro lo referente a hiperenicongestión? A ver, Karen Parra, descubre tu cámara, por favor, mi amor. Carolina Dorado, descubre tu cámara, por favor. Junior, descubre tu cámara tantito, por favor. Ok, Tania, si yo con mi manita de guante número 9 le pego a Junior así en el ojo y el ojo se pone morado. Todo, 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 todo. ¿Eso es una hiperemia o congestión si ya lo hice hace una semana y trae el ojo morado de una semana? ¿Qué pasa? A ver, Junior. Si te pegaste una semana y traes el ojo morado, ¿es hiperemia o congestión? Efectivamente, es una congestión. Cuando nosotros tenemos el evento agudo, es hiperemia, por eso se pone rojito y caliente. Cuando da una nalgada, roja y caliente. Pero se nos fue la mano y se rompieron capilares y se queda extrabazando sangre, esa sangre que no fluye es no oxigenada. Y vamos a tener nosotros una congestión. Entonces, cualquier equimosis es una congestión. Cuando recién sucede el evento agudo, colocamos frío y ocasionamos una vasoconstricción para que no se quede sangre acumulada y el flujo de sangre vaya permeable. Y evitamos que el paciente tenga una congestión. Si yo tengo un derrame conjuntival, sí, porque mi paciente tiene una crisis hipertensiva y así se le ven todas las venitas en el ojo, podemos poner unos compresas frescas en los ojos al paciente. Y eso va a ayudar a que se relaje el ojo y el flujo de sangre sea el adecuado. Así como les decía ahorita el caso de la placenta, de que se desprende por el flujo de sangre que estamos teniendo en la crisis hipertensiva, nuestro ojo es como si fuera la placenta. Es un globo que se irriga a través de una arteria que se llama retina. La arteria de la retina está en la parte adentro de nuestro ojo y nutre a nuestro ojo. Si nosotros tenemos un aumento de la presión arterial, primero se va a manifestar con lucecitas. ¿Alguien sabe cómo se llaman esas lucecitas que nosotros vemos cuando tenemos aumento de la presión arterial? Pero esas lucecitas se dan por la deficiencia de oxígeno, ¿no? Por aumento del flujo en la arteria de la retina. Se llaman fosfenos. Sí, y van normalmente acompañadas de dolor de cabeza. Entonces, la mujer embarazada que trae aumento de la tensión arterial en ocasiones va a referir, es que yo vi lucecitas, así como cuando vemos las lucecitas sabideñas, así. Entonces, ojo, eso nos está diciendo que... Maestra, eso también pasa cuando están deshidratados. Más que nada, cuando están deshidratados, lo que van a presentar los pacientes es así como destellos, pero no de colores, sino solamente destellos de luz. Y el paciente va a perder el estado de conciencia. Cuando empiece a ver así los escitas y luego todo negro y se marea, y ver el estado de conciencia, es lo que se presenta. Pero en la crisis hipertensiva, ven así como destellos, pero son de colores. Y eso me está hablando de aumento de la presión intraocular. Si eso se mantiene, el paciente puede quedar ciego. Y tenemos un problema que se llama retinopatía hipertensiva. Entonces, la mujer embarazada puede perder el estado de conciencia, convulsiona y se puede morir. Entonces, tarea. Aquí lo vamos a dejar ahorita con este video. Bueno, de este, ustedes en el video, por favor, me van a poner cómo se llama ese signo que estamos viendo en esa imagen. Y la toma de la tensión arterial del familiar que ustedes tengan en su casa más antiguo. No les estoy diciendo que le tomen la tensión arterial a un bebé, porque los brazaletes para bebés es muy probable que no tengan ustedes en su casa. Pero un maumanómetro deberían de tener. Y no lo inventen. Si no tienen, no lo hagan. Pero no lo inventen, por favor. Ok. Una cosita nada más, ya para dejarlos descansar. Esa semana tenemos que hacer estos mapas conceptuales de la lectura de arritmias, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica. El de insuficiencia cardíaca, aquí no les puse el link. Pero si se van a las lecturas, aquí aparece, ¿no? Estamos en mecanismos cardiovasculares. Tenemos arritmias, cardiopatía isquémica, sí, y tenemos todos los demás temas. Ok, maestra. Maestra, ese mapa conceptual. Aparece para el 31 de diciembre. Y el que está abierto para esta semana es el de la fisiopatología del metabolismo. Ah, ok. El de la fisiopatología del metabolismo. ¿Dónde está? Está más para abajo. Ah, ok. Déjenme corregirle la fecha porque aquí las fechas de entregas todas las voy a poner para el 31 de diciembre. Y qué bueno que lo mencionan. Una cosita nada más allá al respecto. Nosotros salimos de vacaciones por ahí el 18 de diciembre. Si la plataforma la cierran, ya no van a poder subirla. Entonces, traten de subir todas las actividades en la plataforma el último día de clases a más tardar. Si la tienen hecha esta semana, súbala. No se esperen hasta el 31 de diciembre. Porque si la plataforma la cierran por vacaciones, no van a poder subir ningún trabajo y va a ser fuera del tiempo. ¿Sale? Yo les estoy poniendo esas fechas porque se les van a empezar a cargar trabajos de fin de semestre. El semestre termina en febrero. No termina en diciembre. Entonces, ni piensen que se van a librar de mí. Regresamos el 5 de enero de vacaciones en esa semana y tenemos actividades. ¿Ok? Entonces, ahorita corrijo aquí lo de la fisiopatología, eso del metabolismo. La fecha, todas las fechas del bloque de diciembre se van a cerrar al último día de diciembre. Pero, repito, si la plataforma el 19 de diciembre la cierran por mantenimiento, pues yo no voy a poder hacer nada. ¿Sale? Esa fue una pregunta más. Mande. En cuestión de los mapas conceptuales, ¿quiere un mapa por todos los temas o podemos también hacer un mapa? Es uno por cada tema. En una hoja me vas a hablar de arrimias. Otra hoja me vas a hablar del otro y otra hoja de otro. No se pueden hacer juntos porque es demasiada información. Gracias, profe. Ok. Pásenla bien, chicos. Mande. Pero puede ir en un solo documento. Va a ser un solo documento. Va a ser un solo documento con tres páginas. Gracias. Ok. Este puede ser, lo podemos hacer en cartulina. Sí, ahorita les comentaba. Hay alumnos que no tienen computadora y todo lo hacen con su celular. Entonces, si tú las quieres hacer a mano y eso, nada más adjuntas el documento en un PDF para que lo subas. Pero que se vea qué información viene. ¿Sale? Y otra cosa. En cuestión del diseño, ¿lo podemos hacer con colores y eso? Como ustedes quieran. A mí no, a mí no, lo que me importa es que ustedes entiendan lo que están haciendo con esos temas porque lo vamos a ver la próxima semana. Ok. Gracias. ¿Sale? Ok, jóvenes. Pásenla bien. Cuídense mucho y no clonen menos. Y lo van a hacer en cartulina. Y tengo dos cartulinas iguales. Ok. Bye. Hasta luego, maestra. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.